Buenos días, el día de hoy vamos a continuar con la reunión semanal de cirugía de columna. El tema de hoy que vamos a tratar es la disociación cráneo-cervical. Vamos a enfocarnos en cuáles son las claves diagnósticas y el enfoque terapéutico de estos pacientes. Empezamos con un caso clínico. Tenemos un paciente de 30 años de edad, él ingresa por un politrauma, un accidente de tránsito, como conductor de motocicleta. Él ingresa en un código de trauma a nuestra institución, ingresa con los siguientes problemas. Tiene un TEC grave, tiene un tórax inestable y tiene un choque hipovolémico. Al examen físico encontramos un paciente con un TEC grave, mira la escala de Glasgow, estaba en 7, solo localizada al estímulo. Encontramos isocórico y tiene una respuesta a plantar neutra bilateral. No tiene reflejos anormales y no tiene algún tipo de postura patológica. Esta es la tomografía de cráneo. Vemos una hemorragia subdural traumática cortical bifrontal, sumado a un hematoma subdural laminar derecho. Las cisternas primeras encefálicas estaban permeables y no vemos ningún otro hematoma intracerebral. Cuando vamos haciendo los cortes, vamos avanzando en nuestra tomografía, hacia la región cráneo cervical empezamos a ver los siguientes problemas. Acá vemos una fractura abulsiva de los cóndilos occipitales. Este es el corte sagital. Inicialmente no se ve ningún problema, pero empezamos a hacer estas mediciones que más adelante vamos a ver por qué son importantes hacer este tipo de líneas en este tipo de lesión traumática. Muy bien, este es para discutir con todos nosotros qué tipo de modalidades estamos acostumbrados a usar en nuestra práctica para acercarnos al diagnóstico de este tipo de lesiones. Cuando consideramos que es suficiente una radiografía o una tomografía para llegar al diagnóstico, tenemos algún parámetro para usar resonancias. Si seguimos con dudas con el diagnóstico, qué pautas podemos hacer y cuándo deberíamos tomar una decisión quirúrgica. Son los temas que vamos a desarrollar. Iniciamos hablando de las lesiones de la unión cervical. Vamos a hablar un poco de la anatomía de la unión cráneo cervical. Vamos a acercarnos a estos métodos diagnósticos. Hablamos de las indicaciones de cirugía y finalmente las complicaciones. Cuando hablamos de las lesiones de la unión cráneo cervical, estas pueden ser o fracturas de los cóndios occipitales o la famosa disociación cráneo cervical. También recibe el nombre de disociación occipito cervical. Son lesiones con una alta mortalidad. En el pasado, estas lesiones llegaron a una mortalidad hasta de un 100%. Sin embargo, son traumas de baja frecuencia. Son lesiones que se presentan con baja frecuencia. Y los estudios, todos son series de casos. En cuanto a la incidencia, vemos que es una incidencia baja. Miren, acá les estudió de 2,163 pacientes con trauma en la columna cervical. Solo presentaron disociación cráneo cervical en un 0.23% de los casos. Sin embargo, vemos que está presente en el 18% de los casos de mortalidad asociado a trauma. Y continúa siendo una lesión, que es muy rara, pero que es muy grave. Miren la mortalidad en la actualidad, cercano a un 60%. Cuanto al mecanismo de trauma, son lesiones que se producen por traumas de alta energía, principalmente accidentes de tránsito. Están muy frecuentemente asociados al trauma de cráneo y se presentan en personas jóvenes. Este es el paciente típico que debemos sospechar una lesión de la unión cráneo cervical. Son pacientes jóvenes, la edad media son 30 años. Hay una mayor prevalencia de este tipo de lesiones en los hombres. Se presentan con traumas de alta energía, generalmente en accidentes de tránsito. Miren que todas esas características no las cumple nuestro paciente. Estas son las lesiones asociadas. Miren todas las lesiones que se pueden presentar en este tipo de paciente. Desde hemorragias intracraniales, lesiones craniofaciales, lesiones musculoesqueléticas no asociadas a traumas espinales. Trauma de tórax, listo, trauma abdominal. Hay una alta prevalencia de este tipo de fracturas, de disociaciones craniocervicales en los niños. Miren que hasta el 20% de los casos se presentan en los niños. Y esto es dado por qué. Principalmente por una laxitud ligamentaria. La articulación C0-C1 es más plana, es menos pronunciada que en los adultos. Tiene mayor rango de movilidad craniocervical. Y sumado a que en los niños, la proporción cabeza, el resto del cuerpo suele ser mayor. Cuando a la anatomía, vamos a repasar las estructuras ligamentarias. ¿Qué componentes óseos conocemos? Las estructuras vasculares y generalmente los nervios cranianos. Cuando hablamos de la unión craniocervical, estamos hablando de C0, o occipital, C1, o el atlas, y C2, o el axis. Cuando a la estabilidad ligamentaria, vamos a hablar de los ligamentos. Los que más estabilidad ligamentaria dan a esta unión craniocervical, vamos a hacer un recuento anatómico. Empezando desde el ligamento más interno, hacia los ligamentos más externos. El primer ligamento, en importancia, va a ser el ligamento apical. Es el más profundo. Miren que une la base anterior del foramen magno con la punta de la odontoides. Seguimos con los ligamentos alares. Miren cómo nacen en la punta de la odontoides y van hasta los bordes anteromediales de los cóndilos occipitales. Son los encargados hasta de un 30% de la estabilidad rotacional entre C0 y C1. Cuando hay alguna lesión de esos ligamentos alares, se produce una fractura evulsiva de los cóndilos. Pensemos, si se nos fractura, por ejemplo, la odontoides, ese ligamento alar se ve jalado hacia el lado izquierdo, puede producir una evulsión de acá del cóndilo occipital. La parte longitudinal del ligamento cruciado, miren cómo nos une la parte superior del foramen magno con la parte posterior del cuerpo de C2. Por último, tenemos la membrana tectoria. Miren cómo nace en el foramen magno. Desciende a través de toda la columna y a medida que desciende, se va a convertir en el ligamento longitudinal posterior. Es importante porque esta membrana tectoria y el ligamento longitudinal posterior son los principales limitantes de la hiperextensión de la columna cervical. Finalmente, damos con la articulación C0-C1. Miren cómo es la unión de estos cóndilos occipitales con esta masa lateral en forma de zapatilla. En el cuerpo de C1. Miren acá esta unión como es la unión de una estructura completamente convexa, que son los cóndilos con una estructura cóncava que tiene esta zapatilla en la masa lateral del atlas. Esto es una tomografía, un corte sagital, donde les estoy mostrando cómo es la relación anatómica normal de esta articulación. Miren acá cómo es una unión perfecta de una estructura convexa con una estructura cóncava. Acá el cóndilo occipital convexo y la estructura cóncava en la masa lateral de C1. Las estructuras escolares hay que tener estrecha precaución con la arteria vertebral, su segmento B3 y B4. Cuanto al diagnóstico, conocemos que estos pacientes llegan gravemente enfermos a los servicios de urgencia, tienen alta relación con TEC, con trama ranquimedular y generalmente están en la UCI. Son pacientes que generalmente presentan una sobrevida muy pobre y casi siempre tienen una alteración del estado de conciencia. Ya vamos a ver en el futuro por qué es difícil de evaluar a ese tipo de pacientes y es por esto que tienen una alteración en el estado de conciencia. Esta es la primera parte de la diapositiva. Quiero resaltar este punto, lo voy a repetir mucho en mi presentación y es esto. Pasar por alto una disociación cráneo cervical conlleva alto riesgo para un daño neurológico y muerte. Cuanto al diagnóstico, debemos estar atentos a esos pacientes que nos hacen un paro cardiorrespiratorio de una forma súbita, de una forma inesperada, y los pacientes que tengan lesiones de palmas bajos. En estos pacientes hay que aumentar nuestro índice de sospecha para buscar ese tipo de lesiones, evitar el subdiagnóstico. ¿Qué ayudas diagnósticas tenemos para acercarnos a encontrar ese tipo de lesión? Muy bien, como son pacientes poli-traumatizados y tienen TEC, debemos hacer las secuencias tomográficas de trauma que incluyen cráneo, columna cervical, columna dorsal. Siempre recordar, buscar en la columna cervical, algunos estigmas de trauma que más adelante vamos a ver. Pero entonces, ¿cuándo es suficiente una tomografía para acercarnos a este diagnóstico? ¿Cuándo podríamos solicitar una resonancia magnética? Bien, empecemos con los estudios. Las radiografías son un examen de primera mano, sin embargo, tienen una pobre visualización de las marcas óseas, una pobre visualización de la no-oxiclose cervical y solo permitiría diagnosticar lesiones altamente desplazadas. A tomografía, tenemos el intervalo vaso-nodontoides, tenemos el intervalo vaso-naxis, el método de la línea X del Y, los intervalos interesquinosos, el intervalo condilose 1, y acá les pongo el rojo, el más importante que vamos a desarrollar más durante la charla. Este es un estudio que nos va a buscar la sensibilidad y la especificidad de todos estos tipos de líneas que vimos en un principio que se hacen en la tomografía. Empecemos con el intervalo vaso-nodontoides o el BDI. ¿Listo? Los puntos de corte en los adultos es de 10 milímetros y en los niños de 12. Miren que mediciones mayores a 16 milímetros se asocian con un desenlace fatal. La sensibilidad, miren que es baja, 61% y una especificidad de un 70%. Seguimos con el BDI, o el intervalo vaso-naxis, miren acá los puntos de corte que se los estoy marcando. Miren la sensibilidad tan baja que nos hace. Es uno de los métodos que más usamos, pero miren la sensibilidad tan baja que nos tiene. Venimos con la razón de powers. Miren acá cómo se va a hacer una división de la distancia. Vaso al arco posterior de C1, acá la línea BC que les estoy mostrando acá, BC, sobre la distancia ante el oficio, que acá han marcado con la letra O, hacia el arco anterior de C1. Entonces sería BC sobre OA. Esta relación tiene que ser 1, y la sensibilidad sigue siendo muy baja y la especificidad cercana al 80%. La línea del I, miren que son mediciones similares. La razón de powers, pero ya no van a ir hacia los arcos de C1, sino hacia las líneas espinolaminares de C2 y hacia el borde posterior inferior del cuerpo de C2. La distancia interespinosa simplemente consiste en sumar la distancia entre la espina, entre el arco posterior de C1, C2, sobre la medición C2, C3. Miren la una sensibilidad también muy baja. Por último tenemos el intervalo cóndilo C1. Miren el punto de cortina. Y ya que están dando acá que es de 2.5 milímetros, miren la sensibilidad tan alta y la especificidad. Y es un método muy sencillo. Miren acá como tenemos la columna completamente sana. Miren ese intervalo cóndilo C1. Como es de pobre, como es de pequeño, ya con pacientes que tienen una disociación occipital cervical, como este intervalo se ve aumentado de tamaño, ensanchado. Tenemos nuevamente acá un paciente sano, un cortesagital. Miren el cóndilo C1, el intervalo como debería ser. Miren acá el intervalo de nuestro paciente. Miren acá que estamos usando una distancia de 5 milímetros. Es un estudio que salió en el Journal of Neurosorger y en la sección de columna, que nos va a cambiar un poco el parámetro en el que se mide este intervalo cóndilo C1. Muy bien. ¿En qué va a consistir esta medida? Nos van a meter, primero que veníamos a hacer cuatro líneas, una, dos, tres, cuatro, en la distancia cóndilo C1, se suman estas líneas y se va a sacar un promedio. ¿Listo? Cuando tengamos el promedio de un lado, debemos sacar el promedio del otro lado. Muchas veces estos pacientes pueden estar disociados completamente en un lado y estar completamente sanos en el lado contrabateral. Muy bien. En acá este estudio nos está mostrando que cuando el punto de corte, el intervalo occipito condilar C1, se haga de 2 o 2.5, presentan pasos negativos entre un 13 o un 22%. Por lo cual el punto de corte, en este estudio lo van a bajar más, van a colocar de 1.5. La distancia condilar la van a poner de 3 milímetros. ¿Qué es esta suma condilar? Muy bien, lo que les dije en un principio. Sumamos el intervalo de un lado, una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, la sumamos, le sacamos el promedio y el valor que nos den en un lado, se lo sumamos al del otro. Si ese valor nos da más de 3, ese paciente diríamos que está con una disociación occipito cervical. Es la densidad tan alta que nos tiene, y falsos negativos de 0. Entonces nace la pregunta, si con una tomografía, con este intervalo cóndilo C1 en la tomografía, hay falsos negativos de 0, ¿cuándo solicitaríamos resonancia? Muy bien, la pregunta es esta, ¿qué porcentaje de pacientes podrían tener una reducción espontánea? Es decir, en el momento del trauma, presentaron la disociación occipito cervical, pero presentaron una reducción espontánea, se redujeron ellos solos, el riesgo palés, hacer un subdiagnóstico, porque si el paciente tuvo una reducción espontánea, usted en la tomografía, va a ver una tomografía con el cóndilo, y la masa lateral de C1 sin disociación. Entonces, si hacemos un subdiagnóstico, corremos el riesgo de sufrir resultados catastróficos, por lo cual, los expertos recomiendan, en todos los pacientes, que presentan una tomografía dudosa, para acercarnos al diagnóstico, esa disociación, y cuando vamos a decir una tomografía dudosa, cuando el intervalo cóndilo C1 está menor de 2 milímetros. Listo. En estos pacientes, vamos a solicitar resonancia magnética. ¿Qué ventajas hacen en la resonancia magnética? Muy bien, primero nos permite evaluar la integridad de las estructuras ligamentarias, nos permite ver la articulación C001 con mayor claridad, nos permite acercarnos a las posibles construcciones bulbo-medulares, y construcciones medulares, nos ayuda a ver la presencia de hematomas. Muy bien. ¿Qué hacer cuando hay dudas? Recordemos, evitar el subdiagnóstico, evitar el subdiagnóstico, son lesiones que tienen una alta mortalidad, y complicaciones neurológicas variables. Miren acá, el subdiagnóstico, 75% de los casos, pueden pasar inadvertidos en las primeras 24 horas, y miren acá lo que les estoy mostrando, retrasar el diagnóstico hasta en dos días, puede llegar a un deterioro neurológico profundo, hasta en un 30% de los pacientes. Muy bien. ¿Qué factores aumentan el riesgo de subdiagnóstico? Son pacientes que ingresan con estados de conciencia completamente alterados, la reducción espontánea, paciente que esté dislocado, pero cuando yo lo mire en la tomografía, ya tiene la reducción espontánea, por lo cual yo podría decir que está sano, cuando en realidad no lo es. Y por último, el que podemos atacar de forma más fácil es, el desconocimiento de la anatomía. 38% de las lesiones se diagnostican ya cuando hay un daño neurológico establecido. Bien, esta es una comparación de un estudio que hizo Carlos de la Barba, él es un otopeísta que trabaja en el Instituto Auerview, quizá en el instituto en el mundo, con mayores casos, con este tipo de lesiones. Miren acá cómo hay un cambio en 10 años, desde el diagnóstico. Las primeras 24 horas, primero se diagnosticaban solo 24%, 10 años después, montando un protocolo no se estableció, aumentó hasta un 74%. Y después de 48 horas, primero pasaban por alto hasta 24% los pacientes, y ahora solo se pasa un 3%. Muy bien. ¿Cómo podemos estar atentos a ese tipo de lesiones para que no pasen inadvertidas, conociendo esos estigmas de trauma, que nos deben hacer sospechar que nuestro paciente tenga una disociación o ciclo cervical? Entonces, ¿cuáles son estos signos de alarma? Muy bien. Hay un aumento en el espacio preodontoideo, sin paciente presenta una disfunción respiratoria súbita, la presencia de hemorragia en la unión canocervical, de pared bajo, la parálisis cruciata de Bell. La parálisis cruciata de Bell, miren, acá les estoy mostrando cómo se ve la decusación de las fibras pórticos espinales. Acá en azul está marcada las fibras pórticos espinales de las extremidades superiores y en rojo las piernas. ¿Qué vemos acá? Las manos pasan más mediales que las piernas. Por lo cual, la parálisis de Bell, ¿qué va a ser? Si es una disociación o ciclo cervical, entonces sería un trauma en este punto, donde está esta estrella, miren acá como el paciente. Como les dije al principio, las manos están más mediales, sentirían una diplegía, una lesión muy rara, solo de las manos. ¿Y por qué solo de las manos? Pues me repito, las manos están más mediales que las piernas. Se estarían preguntando, hombre, eso me parece a un canal centro medular estrecho. Muy bien, un síndrome centro medular. Acá les pongo las diferencias. Cuando hay un centro medular, el paciente tiene una desproporción termoanergésica. El centro medular no afecta a los pares bajos, y por último, el centro medular no produce insuficiencia respiratoria. Miren acá las diferencias con la parálisis cruciata de él. Hay que hacer énfasis, que produce triple guía, solo las manos, lesiones más proximales, una insuficiencia respiratoria transitoria, miren que está cerca de un bulbo medular, y sí me afecta a los pares bajos. Entre los signos de alarma, los estigmas que hay en el trombo, que hay que tener presente, es el espacio preodontoideo. Simplemente la medición de la distancia entre el odontoideo y el arco anterior de C1, y estos los valores normales en adultos son de 3 milímetros, y en niños son de 5. ¿Qué nos puede hablar? Si encontramos un espacio preodontoideo aumentado de tamaño, la lesión del ligamento transverso. Acá como se ve el espacio preodontoideo completamente aumentado de tamaño, este paciente, vemos un paciente acá con una placa, una tomografía, debemos sospechar, debemos buscar, debemos incluso solicitar resonancia, para descartar lesión de la unión oxíquilocervical. ¿Qué hacemos con este paciente? Que a pesar de ya tener una resonancia, seguimos con dudas. ¿Qué conocemos de la atracción cervical diagnóstica? Muy bien, este es un estudio que hizo nuevamente, le menciono a este personaje, Carlo de la Barba, una de las personas que mejor manejan este tema, que más escriben de este tipo de lesiones en el mundo. ¿Qué hizo él? Cogió especímenes, buscó estas tres estructuras ligamentarias y las cortó. ¿Qué nos concluyó este estudio? Muy bien, para que haya una verdadera disociación oxíquilocervical, se necesita la incompetencia de estas tres estructuras, de los ligamentos alares, la membrana tectoria, y de la cápsula de la articulación C0-C1. ¿Listo? Acá como les estoy mostrando, cómo se hizo ese estudio, miren acá un paciente que presentó una reducción espontánea, ¿Listo? Acá se le pone solo 5 libras, que son cercanas a 2.2 kilos, miren cómo esta relación con DILO-C1 se aumenta, toda mayor, con toda seguridad de 2.5 milímetros. Estos pacientes, ya no deben haber dudas, deben ser llevados a una fijación. Este estudio lo hizo nuevamente Carlos de la Barba, en el Instituto Avorriu. ¿El qué hizo? ¿Cuáles pacientes llevó a tracción cervical? Pacientes que tenían resonancia magnética, con evidencia de lesión ligamentaria, pero tenían una alineación clavecervical conservada, ¿a qué llamó en eso? A la distancia C0-C1, menor de 2 milímetros, lo llevó a tracción cervical. Entonces, concluyendo acá, pacientes que en resonancia magnética, tienen lesión, tienen evidencia de lesión ligamentaria, pero la unión C0-C1 está conservada, pensamos que este paciente, ¿qué hizo? Una reducción espontánea. Entonces, ¿qué vamos a hacer para confirmar el diagnóstico? Llevarlo a tracción cervical. ¿Cómo se hace? Debemos tener en cuenta estos 5 pasos, debe hacer un cirujano experimentado de columna, se hace con tracción manual. Miren acá cómo la están haciendo este paciente. Tracción manual, no hay necesidad de ponerle peso, el peso es muy poco. Miren que en el estudio de la barba, solo con 2.2 kilos, ya se demostró la tracción. ¿Por qué es importante la tracción manual? Porque el cirujano tiene el feedback, uno siente cómo la cabeza se le va, cómo está completamente disociada. Debe hacer en sala de cirugía, bajo fluoroscopia continua. Miren que está usando acá el chaleco, está dando fluoroscopia continua, y con un monitoreo intraoperatorio obligatorio. Muy bien. Eso es lo que debemos buscar. Listo, acá está el paciente, hacemos la tracción manual, y acá vemos cómo se está completamente disociado. Bueno, vamos a la clasificación. Tenemos la clasificación de Trinelis, nos la está clasificando según la dirección del occipital, en relación con el atlas, con C1. Puede ser anterior, en acá el occipital como está anterior, puede ser posterior, miren acá como está posterior, o longitudinal, cuando se presenta un ensanchamiento en este espacio. Esta clasificación es muy útil, porque es muy sencilla, pero miren que nos puede pasar por alto en la reducción espontánea, lo que les he hablado tanto. La reducción espontánea es peligrosa, porque podemos pasar por alto este tipo de lesiones, y hacer el subdiagnóstico. ¿Cuándo podría presentar esta reducción espontánea? En lesiones unilaterales de ligamento al arco. Esta es la clasificación de AORBIU, propuesta nuevamente por Calo de la Barba, que ya nos está sumando dos parámetros. Primero, la resonancia magnética, y segundo, el grado de desplazamiento del unión C0-C1, y acá, contracción cervical. Cuanto a tratamiento, podemos usar un tratamiento médico, esto es evidentemente quirúrgico. Cuanto a tratamiento médico, tenemos la fijación externa, con collar o con el instituto, con una loza cervical. Esto únicamente se debe usar en el periodo en el que el paciente está esperando, desde su ingreso, a ser llevado a cirugía. ¿Listo? ¿Por qué? Recuerden, la disociación oxícito cervical, son lesiones ligamentarias. ¿Listo? Si usted es un paciente, así sea con un halo, como monoterapia, hasta la mitad le pueden hacer deterioro neurológico grave. Debemos evitar usar esto como monoterapia. Repito, solo lo usamos en el lapso de tiempo, en que el paciente está en nuestras manos y va a ser llevado a cirugía. La cirugía, eminentemente, tratamiento de elección. La fijación debe hacerse, la fijación C0-C1-C2, ¿por qué C2? Porque hay una ruptura del ligamento cruciato, nos presenta una inestabilidad C1-C2, inestabilidad atlanto-axial. Al que guste este tema de columna, le recomiendo este libro, la AOSPAN está sacando estos libros, los Master Series, en el capítulo 5, nos están dando todas las pautas terapéuticas para manejar este tipo de pacientes. Tener en cuenta con la cirugía, muy bien, sabemos que la lordosis cervical, hasta el 85% va a estar dado por estas estructuras, C1-C2. Si vamos a fusionar nuestro paciente, debemos informar al paciente, al acompañante, tenerlo escrito en el consentimiento informado, que va a haber hasta un 50% de disminución, en la rotación de los pacientes, lo vamos a fusionar. Muy bien. Otra cosa a tener en cuenta es el ángulo ceja-mentón, es este ángulo que les estoy mostrando acá, ceja-mentón, es importante para lograr un adecuado respuesta a la mirada horizontal y mejorar la calidad de vida. Este ángulo posoperatorio debe ser entre más 10 y menos 10. ¿Y por qué? Acá lo tengo. En acá este paciente, si lo fijamos, C0-C1-C2, el paciente debe tener un horizontal gaze, una mirada horizontal adecuada para poder ver el suelo mientras va caminando, eso le mejora la calidad de vida. Hay que tener en cuenta el posicionamiento que vamos a nuestros pacientes en cirugía. Eso los puede posicionar con una flexión adecuada para hacer un abordaje oportuno, pero al momento de apretar los tornillos, de hacer la fijación, no los puedes poner muy flexionados porque el paciente estaría mirando en esta dirección y debemos acercarnos a una mirada horizontal cercana a 10 grados para mejorar la calidad de vida para que el paciente pueda ver a medida que se está desplazando. Vamos a dar la respuesta al caso clínico. Recordábamos, 30 años, con poliontrauma, un accidente de tránsito. Viene acá el intervalo C0-C1 como está aumentado, 5 milímetros. Listo. Este paciente lo llevamos a resonancia magnética, hacemos una ruptura alógicamente de la área bilaterales y esto es una ruptura de la articulación C0-C1. La devora el diagnóstico fue de dos días, estamos a la par con centros internacionales, son lesiones difíciles de diagnosicar y finalmente se llevó a cirugía. Muy bien, acá la cirugía se fusionó C0-C1-C2. Quiero que miren acá, este es los tornillos de C1, miren cómo pasan los tornillos de masa laterales de C1. Miren acá los tornillos de C2. ¿Qué podemos ver acá? Muy bien, los tornillos como están atravesando el foramen transversario. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Muy bien, ¿qué pasa por el foramen transversario? La arteria vertebral. Hay que descartar en este paciente lesión traumática de la arteria vertebral. Estas son unas recomendaciones que hace la OSPA y miren los autores de este estudio, tenemos al doctor Luis Viale de Brasil, doctor Eduard Benson, doctor Raya Sekharan de la India, ¿qué nos van a recomendar? Muy bien, la lesión intraoperatoria de la arteria vertebral produce un riesgo de muerte intraoperatorio del paciente. Miren las tasas de sangrado tan altas que se pueden presentar hasta 8.5 litros. La mejor manera de manejar este tipo de lesiones es la prevención. En caso de que alguno de nosotros nos llegue a pasar, lo primero que debemos hacer es mantener la calma y coordinar su equipo de trabajo. Bien, ¿cómo se hace la prevención? Quiero hacer la pregunta con preguntemos si alguno de nosotros alguna vez pide una angiotomografía al momento de intervenir en este tipo de pacientes. En mi caso les puedo decir que nunca la he solicitado. Este es un estudio que nos va a mostrar cuáles son las anomalías más frecuentes en este tipo cuando abordamos la columna cervical. Miren acá, las anomalías en el segmento B3 son más frecuentes en los pacientes que tienen qué? Anomalías óseas de la unión clave cervical. ¿Qué anomalías óseas estemos? Están el clipe el fail y los odontoideos. Vean acá los pacientes con anomalías óseas la alta frecuencia de variabilidad. 63% en la población normal 7.5%. Y miren acá, el paciente que ya meten una anomalía ósea presenta 10 veces más riesgo de tener una anomalía vascular que si no tuviera la anomalía ósea. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos a que pacientes con clipe el fail con los odontoideos vamos a intervenir. Tiene más riesgo de tener una anomalía en la arteria vertebral. Muy bien. Tienen el tipo de anomalía que se puede presentar. Un riesgo de tener una B3 cabalgada simplemente que esto sea más estrecho. Y cuando vamos a tener un riesgo de esta anomalía vascular de una arteria vertebral del segmento B3 cabalgado. Pacientes que tengan el Ixmo acá donde está representado por la letra de menor de 5 milímetros o el paciente que tenga un pedículo verdadero que está representado acá con la letra A menor de 4 milímetros. Esta vértebra que estamos usando acá es la vértebra de B2. ¿Cuáles tienen más riesgo de presentar esos cambios? Las mujeres y las personas mayores de 70 años. Miren acá este es nuestro paciente ¿Qué vemos acá? Vean este Ixmo ¿Cómo era este pedículo tan corto? Nadie pensó en ver estas mediciones antes de llevar el paciente a cirugía. Este es un estudio fresquito miren acá publicado en Journal of Neurosurgery en mayo del 2020 exactamente hace 15 días como lo está mostrando el paciente que tenga estuismo estrecho miren acá está B2 como está esta B3 perdón de la arterial como está cargada cómo se deberían poner los tornillos una técnica in adentro out afuera y in nuevamente adentro una técnica tricortical 1 2 3 muy bien las recomendaciones que finalmente hace el equipo de Luis Villale y esto miren acá cómo hacen primero conozca la angioarquitectura de todos los pacientes que vas a llevar a cirugía a la columna cervical conozca la dominancia de la arteria vertebral que recomiendan hombre primero ponga el tornillo en el lado no dominante de su paciente en caso de que presente un sangrado mantenga la calma avise al equipo de anestesia introduzca un tornillo corto y llame al equipo de radiología intervencionista siempre mande profinaxia secundaria llame al equipo de neurología clínica y trabajemos en equipo el desarrollo del caso clínico miren acá cómo se produjo una disección de la arteria vertebral en el cemento de tres izquierdo pero hay un adecuado llenado con la arteria contralateral muy bien eso era todo por hoy les agradezco por su tiempo nuestro paciente se encuentra hospitalizado en el servicio de neurocirugía no tiene déficit neurológico moviliza las cuatro extremidades está un poco agitado pero con ayuda del equipo de psiquiatría lo hemos calmado con antipsicóticos está tragando no produjo lesiones de pares bajos un caso exitoso de sobrevida de insección oxipiocervical muchas gracias a todos cantaremos entusiastas a nuestra universidad alma va a tener la raza invicta en su fecundidad viva la universidad gritemos todos con gran emoción ¡Gracias!